¿Qué es el Teniente General Augusto Pinochet? Para unirme a vosotros en la conmemoración de un nuevo aniversario de aquel inolvidable 11 de septiembre que libró a Chile del comunismo y devolvió el pan y la sal a los chilenos. Antes de pasar revista a un contingente militar, el que manda dicho contingente, canta el nombre de los soldados y los soldados responden presente. Aquí y ahora sucede todo al revés. Somos nosotros los que invocamos y gritamos el nombre de Augusto Pinochet. Y es él el que, estando entre nosotros sin duda de alguna manera, aunque no le veamos, responde con emoción también presente. Hay por tanto dos presentes. El presente nuestro y vuestro, de los que somos fieles a lo que significó Augusto Pinochet y a la gran obra gigantesca que realizó en su patria y el presente con que responde el propio general Pinochet, invitándonos y alentándonos a continuar la lucha para hacer de Chile, que es la columna vertebral de Hispanoamérica, una nación de profundas raíces hispánicas, que sea a la vez unida, grande y próspera. Os decía antes que el recuerdo del general Pinochet está muy vivo en nuestra casa. Conservamos obsequios suyos que guardamos como joyas y además un cartel de gran tamaño que se distribuyó después del fallecimiento del general. En ese cartel aparece el general sonriente con esa sonrisa dulce y amable de que tiene paz interior y tranquila la conciencia porque ha hecho todo lo posible por servir a su patria no solamente en aquel inolvidable 11 de septiembre sino en su larga época de gobierno. Mi general, ese cartel tiene solamente una palabra una palabra que está escrita por algo con letras mayúsculares. Esa palabra es la siguiente. Gracias. Gracias. Pues bien, mi general, yo hoy, conmovido profundamente y como si fuera un chileno más, hago mía esa palabra. Gracias, mi general. Gracias, mi general, por el gesto heroico de aquel inolvidable 11 de septiembre. Gracias, mi general, por tu presencia en España cuando murió nuestro caudillo Francisco Franco Bamonde. Gracias, mi general, por que os has enseñado a sufrir pero sufrir sin rencor en aquel largo y terrible conciberio de Londres. Gracias, mi general, por todo esto y por muchas cosas más. Gritad conmigo. ¡Viva Chile! ¡Arriba España! ¡Viva la hispanidad! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!